Hola, buenas, soy de Jogerclip, voy a hablar sobre un jugador bastante interesante que trata de Gaetano Castrovilli, jugador de la ciudad argentina, italiano, tiene 23 años, muy joven la razón por la que quiero hablar sobre este jugador es porque me ha atraído mucho su forma de jugar al fútbol y de entenderlo ya que él emplea el regate y además le añade la visión al ser muy regateador atrae muchos varios jugadores y viendo el momento justo da el pase, es decir, al momento en el que él ve que tiene varios jugadores encima lo que provoca él haciendo sus regates es atraer jugadores lo más interesante de eso es que sabe usar el timing, es decir, al ver exactamente cuándo dar el pase dónde darla y cómo ejecutarla además de eso es, como es un jugador como muy de yoga bonito, pues le añade un regate te va a dar un pase, le añade un regate y te lo da estamos hablando de un jugador que tiene un talento que está en extinción que da gusto verlo, muy pocos mediocampistas tienen esa habilidad mediocampista, si te pones a pensar que sea muy regateador o a algún extremo sí en el caso por ejemplo de Cristiano Ronaldo y sus tiempos de Manchester United que era muy de filigrana empleaba mucho las dos piernas, este jugador también emplea mucho las dos piernas eso también es importante porque al ver que al hacer, ya que su pierna buena es la diestra al usar las dos piernas pues hace una bicicleta y con la otra va a ser de otro lado, que es un tipo de jugada que suele hacer también mucho Neymar y para saber hacer eso tienes que controlar perfectamente el timing entender cuándo el jugador te va a poner el pie y dónde, hacia dónde tienes que ir y con cualquier, con qué pie vas a salirte, perdón, con qué pie vas a salir de esa situación más cosas que podemos destacar de este jugador es que es bastante elegante en vez de estos jugadores que piensas es muy elegante, hace las cosas muy fáciles para sus compañeros de hecho si ya te quitas dos de encima pues te hace todo mucho más fácil no tiene un estilo de diseño tampoco, podría jugar en cualquier equipo mucha concentración en los partidos, muy atrevido, encara mucho, no tiene miedo mucha agilidad conducida, lo que también es importante porque hay algunas exocaciones al ser muy regalteador y atrae muchos jugadores en pocos espacios y si necesita dar un cambio de giro al ser muy ágil, tampoco es que sea muy alto, pues no le afecta mucho, no le cuesta mucho dar un giro y al otro lado, un ejemplo de eso sería por ejemplo Messi, que aprovecha mucho su cuerpo ya que al ser tan bajito es más ágil, puede girar hacia la derecha a la izquierda mucho más rápido de lo normal se hace difícil defenderlo también, al ser muy ágil para un defensor les cuesta saber si va a la derecha a la izquierda mucho más difícil sería cuando se usa una filigrana, se usa una determinada velocidad para el central pues es más difícil de marea un poquito, ya no sabe si va a la derecha a la izquierda este jugador tiene esa habilidad no sabe si va a la izquierda a la derecha, le puede ganar en velocidad quizá es más rápido con el balón que sin ella, le puede ganar en velocidad pero sale de esa situación fácilmente, en cuanto ve una opción para ir, va en cara, también es un jugador que encara, que no tiene miedo y eso es muy importante, ¿no? aunque queremos pensar en un jugador que encare, podemos pensar en Anshu Fati, ¿no? que no juega un chaval de 17 años, que debute en primera y encare de esa manera sería el ejemplo perfecto diría yo es un jugador en peligro de extinción, muy pocos jugadores en el centro de puro regate de tipo filigrana y además con visión, es importante, con visión, muy pocos centocampistas tienen esas dos habilidades, o tienen o regatean tampoco vas a encontrar muchos que regateen, o tienen visión un jugador que tenga mucha visión, podemos decir por ejemplo de Kevin De Bruyne, ¿no? a ver si ese giro es tan... ese balón lo es pegado con una terminada fuerza y hace un giro, un... un giro bastante limpio con el balón así de hecho fue uno de los máximos asistentes cuando el guardiola ganó la liga de 100 puntos pero no era muy bueno regateando, podría irse de uno, quizás sí, pero no era muy bueno regateando nuestro jugador sí de hecho ahora más evidentemente que quizás sea como un tipo Márez ágil, muy regateador con lo que este jugador es un poco más regateado quizás y además por la ganada de la visión también hay que destacar que igual puede jugar en cualquier equipo pero un poco su entrenador, perdón le gusta a un jugador que mantenga demasiado el balón, ¿no? sobre todo un mediocampista quizás algunos entrenadores prefieran que desde ese primer toque como en el caso del guardiola, quizás pues le guste que de primer toque a lo mejor le viene bien, por ejemplo, equipos como que se dedican a jugar en conjunto en plan como el Atlético de Madrid en el caso que está haciendo con Joao Félix que es un jugador que es más de... también elegante, ¿no? que le gusta dirigir con Castroville lo que podría ocasionar que ya que es un... ya que se suele adelantar mucho se adelanta mucho regatea un par de jugadores espera que vengan sus restos de compañeros y ya da el pase ahí, ¿no? ahí donde entraría al tema de la visión, ¿no? por eso estaría tan importante, diría yo que igual en el Atlético funciona ya que es un jugador, ya que son muy conservadores a la hora de recuperar el balón, Castroville y hacia portería no tanto, lo que es un mediocampista puede aguantar a jugadores que hemos dicho posteriormente que como se está... como están regateados a través jugadores y entonces le da el tiempo suficiente a que el equipo pueda subir con él y él ya pueda dar el pase, ¿no? ya que controla muy bien también el timing no sabe en qué momento darle pase y dónde darle pase y cómo darle pase este jugador es bastante interesante y analizando de a fondo, viendo sus partidos sobre todo, que es más importante y puedes verlo también en YouTube pero creo que es mucho más... se manifiesta mucho mejor su forma de jugar viendo sus partidos también tiene que destacar que tiene mucha concentración porque para poder hacer todas esas cosas a la vez necesitas mucha concentración un jugador bastante interesante, único y en peligro de extinción un rato de todo es que sea italiano normalmente debería haber sido un brasileño porque el yoga bonito proviene de ahí, ¿no? si no aprender a nadie a un brasileño a lo mejor hay un italiano que es un más brasileño que un brasileño no sé si me entendéis si no aprender a nadie pues Castrovilli... 23 años, solo el chico este, ¿eh? yo os animo a ver los vídeos, jugadas, sobre todo partidos, ¿eh? no sé si he dicho antes que es un jugador de la Fiorentina poco le falta para irse a un grande joven, con proyección sin miedo ya veremos a qué equipo irá en un futuro o se quedará Fiorentina eso ya será cosa suya pero un talento en extinción que os ha parecido el vídeo espero que os haya gustado mi análisis por decirlo de alguna manera y nos vemos en el siguiente vídeo saludos